La Secretaría de Educación de Medellín inicia desde hoy, lunes 25 de enero, el calendario académico 2021 en las 229 instituciones educativas públicas de la ciudad. Son 267.562 estudiantes quienes comienzan desde casa sus clases. Del total de inscritos son 263.251 de edad regular y 4.228 adultos. Adicionalmente, en los planteles privados hay 50.008 estudiantes matriculados. El objetivo es comenzar clases bajo la modalidad virtual con el fin de evaluar y analizar el momento idóneo para regresar a las aulas, de acuerdo con el pico de la pandemia. Este lunes 25 inicia el calendario escolar para nuestras instituciones educativas oficiales. Ya como lo hemos anunciado, iniciará con un trabajo en casa. Todavía no iremos a las aulas porque seguimos evaluando el comportamiento de la pandemia en la ciudad de Medellín, en compañía con la Secretaría de Salud y, por supuesto, a través de ese comité de alternancia que hemos conformado. Seguimos en matrículas, Medellín tiene una capacidad de 330.000 estudiantes para todas las instituciones educativas oficiales de la ciudad y hemos abierto y dispuesto un aplicativo que lo encuentran en la página de la Secretaría de Educación que es Busca tu Cupo. La Administración Municipal avanza en las adecuaciones para la implementación del modelo de alternancia educativa, invirtiendo para esto más de 13.000 millones de pesos para la dotación de establecimientos educativos, como lavamanos, desinfectantes, tapetes, señalética y los distintos elementos de bioseguridad. Recuerde que a través del aplicativo Busca tu Cupo se ingresan los datos requeridos y el equipo de cobertura, acceso y permanencia se comunicará con usted para asignarle la institución y proceder con la matrícula. En el sitio web www.medellín.edu.co se encuentran todos los canales de acceso a cupos escolares.